Bienvenidos a la Universidad Continental. En esta ocasión estaremos hablando acerca del modelo Canvas. Iniciaremos hablando acerca de la metodología Lean Startup, que es un método que nos ayuda a poder desarrollar una innovación continua en la organización. En este caso, dentro del contexto de los negocios electrónicos, pues lo que buscamos aquí es ir aplicando las nuevas tecnologías de una manera ágil, a comparación de lo que tenemos de los métodos tradicionales, donde regularmente tomamos tiempo en poder desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio. En este caso, para desarrollar la metodología Lean Startup, tenemos tres pasos. El primero es crear. Crear el producto o servicio que vamos a brindar hacia el mercado. Entonces vamos a ir luego explicando con mayor detalle este punto. El segundo paso es medir. En este caso, lo que queremos es ir midiendo los resultados del producto que hemos creado, para que de esta manera podamos alinearlo hacia las metas, objetivos que tenemos en la organización. Y muy importante, el punto tres es que nos permite, en este método, es corregir. Es decir, nosotros llevamos nuestro producto, nuestro servicio al mercado, vamos midiendo nuestros indicadores y estamos llegando a los objetivos, las metas que estamos deseando, qué tipo de respuesta tenemos de parte de nuestros clientes y esto nos permite aprender para poder corregir, poder mejorar, poder optimizar nuestro producto, nuestro servicio y eso nos permite tener un ciclo de experimentación, de inversión en innovación, en desarrollo de una manera más ágil y que podamos ver los resultados prontamente. Bien, aquí podemos ver justamente el ciclo nuevamente. En este primer paso que mencionábamos, crear o construir, vamos a diseñar nuestro modelo de negocio, vamos a diseñar las características de nuestro producto, de nuestro servicio y algo importante es poder llegar a un producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es justamente aquel producto que cumple con las funciones básicas que le ya pueda llevar al mercado. Es decir, que tenga la funcionalidad de tal manera que lo podamos presentar hacia un cliente y este pueda testearlo, es decir, pueda usarlo. Aquí es interesante, importante poder empezar pues con un primer cliente que pueda usarlo, pueda revisarlo y nos pueda hacer llegar también su experiencia, cómo ellos están recibiendo este producto. De esa manera nosotros podemos ir mejorando. Luego ya podemos ir ampliando a un grupo un poco más amplio. Entonces, en este primer paso convertimos las ideas en productos y ya tenemos ese primer paso de llevarlo hacia el mercado. Siguiente paso unido a esto es medir. Entonces ya estamos nosotros llevándolo hacia el mercado, pero no solamente nos vamos a quedar en un punto de apreciaciones, sino que tenemos que llevar a identificar si estamos cumpliendo con las metas que nos hemos propuesto. Aquí tendremos algún tipo de indicador, sea a nivel de resultados, sea por ejemplo de tiempos de uso, de facilidades, de usabilidad. Entonces los diferentes puntos que hemos visto que deben ser aquellos que cumple nuestro producto o servicio. Entonces lo comprobamos nosotros y también podemos justamente, como hemos ya testeado con el cliente, poder usar estos números, estas experiencias para medir los resultados. Aquí es donde hacemos las pruebas para poder conocer cómo se está desarrollando. Por ejemplo, cuando estamos hablando del desarrollo de una aplicación móvil, de una app, entonces podemos sacar un primer producto hacia el mercado, una primera app, y podemos darnos cuenta que posiblemente de las personas que lo están usando, un pequeño grupo inicial, quizás con un cambio, digamos, de color, de tamaño, de ubicación, de algún tipo de botón o funcionalidad, se mejora la experiencia del cliente. Entonces estamos teniendo justamente ahí una medición y un aprendizaje. Ahí viene justamente el tercer punto, el aprendizaje. Entonces aquí miramos nuestro producto, nos miramos también internamente cómo estamos desarrollando nuestros procesos y también hacia afuera, cómo estamos relacionándonos con nuestros usuarios, con nuestros clientes, cómo ellos están respondiendo a nuestro producto o servicio. Y también podemos observar si es que el segmento hacia el cual nos estamos dirigiendo es el adecuado o también nos permite poder segmentarlo de una manera más fina. Entonces vamos a ir midiendo justamente estos resultados y nos ayuda a poder conocer incluso más a nuestro cliente, poder afinar también la definición de sus necesidades, poder también identificar si la plataforma que estamos usando es la adecuada y ir también afinando nuestra arquitectura de negocio y nuestra propuesta de valor. Entonces todo esto justamente es parte del proceso, un proceso iterativo, porque luego de este aprendizaje eso nos va a permitir mejorar nuestro modelo, mejorar nuestro producto mínimo viable hasta poder llegar a una versión más madura. Entonces dentro de esta metodología Lean Startup tenemos el modelo de negocio Canvas. Recuerdan ustedes en una sesión anterior dentro de nuestro curso hemos hablado del plan de negocio. Y un punto importante es nuestro modelo de negocio. Y esta justamente es la metodología que vamos a estar usando, la metodología Canvas, en el cual nos va a permitir, como mencionábamos, diseñar un modelo de negocio de una manera rápida. En este caso dirigido hacia el negocio electrónico, que bien puede ser útil para un negocio que está iniciando o también para un negocio que ya está en curso, que en este caso lo que desea es poder introducir un nuevo producto, un nuevo servicio. Entonces aquí en este modelo se describen los fundamentos de cómo la organización va a crear este producto o servicio, cómo se desarrolla, cómo se proporciona y se brinda el valor hacia el cliente. El enfoque conceptual de nuestro modelo tiene estas cuatro secciones, las cuales responden a preguntas. Entonces, una de ellas, muy esenciales, ¿para quién? ¿Para quién estamos diseñando nuestro producto o servicio? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese cliente que va a recibir nuestro producto o servicio? Necesitamos conocerlo, necesitamos identificarlo. Recuerdan que hemos hablado de ciertas metodologías, como viene a ser el mapa de empatía o el Bayer Persona. Pues aquí nos va a servir de una manera muy importante para definir quién es nuestro cliente, hacia dónde estamos desarrollándolo y cómo vamos a llegar a ellos. Luego tenemos el qué, que es justamente el foco de nuestro modelo. Aquí es qué les estamos brindando, qué les estamos entregando. Nuestra propuesta de valor. ¿Cuál es nuestro producto? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es esa ventaja que ellos van a encontrar en nuestro producto o servicio? ¿Cómo responde a sus necesidades? Ahí está la tercera pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos posible este producto o servicio? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué recursos estamos usando? Y cuáles son esos agentes que nos van a ayudar a poder realizarlo, a poder hacerlo una realidad. Y, por supuesto, también tenemos una zona muy importante en la cual vamos a ver las mediciones de nuestros resultados a nivel de ingresos y también nuestros costos. Este enfoque conceptual que hemos observado, entonces lo podemos ver que se va disgregando en estos puntos que podemos ver en este modelo. En el quién tenemos el segmento de los clientes, tenemos los canales, cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes, la relación con los clientes, la forma, los canales. En el centro tenemos nuestra propuesta de valor y tenemos en el cómo nuestros aliados, los recursos claves, las actividades claves y los puntos de medición que serían nuestros ingresos y nuestros costos. Aquí lo vemos de otra manera. Este es el lienzo. Este es el lienzo con el cual vamos a trabajar. Y como se dan cuenta, en este lienzo lo que buscamos es poder resumir estos aspectos de una manera organizada, ordenada y que lo podamos tener en una sola vista. Esta es una de las ventajas justamente de este modelo, que de esta manera podemos hacerlo de una manera más simplificada y nos ayuda también a poder trabajarlo. Recuerden que siempre hablamos que estas metodologías es importante hacerlo en grupo. Y podemos ver ahí las diferentes secciones, la del cliente con sus relaciones y canales, cómo nosotros vamos a llegar con nuestra propuesta de valor que lo tenemos en el centro y cómo vamos a desarrollar esta propuesta de valor. Nuestros socios claves, las actividades y los recursos claves. Aquí lo tenemos con un poco más de detalle. Luego estaremos en otra sesión ampliando cada uno de estos puntos. Entonces, en nuestro segmento de cliente tenemos estas preguntas que nos van a ayudar a identificarlos. ¿Para quiénes estamos creando este valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Recuerden que una organización no solo tendrá un segmento de cliente o un tipo de cliente, puede tener varios, dependiendo justamente de cómo está desarrollado, cómo está propuesto el modelo. En el centro tenemos esa propuesta. ¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes? Y cuando hablamos de valor, es esa percepción de nuestro cliente que resuelve o esa solución que resuelve su necesidad de una manera justamente creativa, de una manera que sobresale de nuestra competencia. ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo y qué tipo de producto ofrecemos a cada uno de nuestros clientes? Recordando que podemos tener más de un tipo de cliente. Nuevamente, nuestros canales, la relación con el cliente. Y en las actividades claves tenemos aquellas que van a directamente a aportar valor hacia nuestro cliente. De igual manera, los recursos, que son los esenciales, los recursos claves aquí en este modelo, recuerden que lo que buscamos es tener esa primera vista para poder desarrollar nuestro producto mínimo viable. Entonces, no es totalmente a detalle, sino a alto nivel. Entonces, tenemos los recursos claves, los socios claves y tenemos los flujos de ingresos. ¿Cómo va a monetizar nuestro modelo? Y nuestra estructura de costos para poder hacer nuestra comparación y poder conocer cómo estamos ganando. Aquí tenemos un ejemplo de este modelo. En este caso, este es un lienzo de un negocio que está dirigido al sector de capacitación. Vamos a, tenemos aquí el detalle. Esta empresa para la cual está diseñado este lienzo, ofrece formación y asesoría en temas de innovación, en temas de metodologías ágiles, a través de esta metodología, Lean Startup y Lean Marketing. Entonces, iba dirigido justamente a aquellos que están interesados en esta área. Bien, entonces, partimos. ¿Quién será el cliente? Pues aquí lo tenemos. Los clientes hacia los que va dirigido es el segmento de gerentes de empresas. De 40 años que han oído hablar de Lean Startup, están interesados en esto, son personas innovadores y que buscan aplicar esta innovación en la empresa y que quieren explorar Internet, es decir, hacerlo con tecnologías de información. La propuesta de valor es la formación y el asesoramiento en esta metodología de Lean, innovación y el marketing online. Y la fuerza de la propuesta de InnoCavi es que justamente ellos lo han probado, es decir, son una empresa que ha innovado, ha emprendido con esta metodología, hace su día a día. Entonces, es la carta de presentación. Entonces, recuerden que cuando hacemos la propuesta de valor, tenemos que tener ese valor que nos diferencia de los demás. Los canales, ahí tenemos los canales por los cuales van a llegar a los clientes, comerciales, el networking, conferencias, talleres, páginas web, blog, redes sociales. ¿De qué manera? Una relación personal en la cual van a recibir un email, va a haber comunicación por teléfono, redes sociales, la web, Unio Lester. Entonces, de tal manera que podamos llegar al cliente. Y los recursos claves y las actividades claves, tenemos como recursos el personal, las mismas redes sociales, el blog. Y en las actividades claves tenemos el desarrollo web, la estrategia online, la estrategia que llega a los clientes. Y como socios claves, los agentes, tienen agentes para poder llegar a los diferentes sectores como puede ser Sudamérica, como Perú, España, que también tienen presencia. La estructura de costos, como les dije, alto nivel y también la forma de monetizar, cómo es que se va a generar los ingresos. Bien, entonces hemos visto de esta manera este modelo y recuerden, esta es una metodología ágil y lo que se busca es que podamos llegar a un modelo de una manera rápida y que lo podamos probar y que esto nos ayude a aprender y poder mejorar nuestro modelo. Hasta otra oportunidad.